hola bienvenido a su canal mecánica confesión en este vídeo vamos a ver cómo enhebrar paso a paso correctamente la over los cinco hilos cabe resaltar que el enhebrado de todas estas máquinas en este caso la llamata y yo antes y en si todas las genéricas se enhebran exactamente igual entonces aplica para todas las obras de cinco hilos vamos a empezar teniendo en cuenta siempre lo mismo el tensor de la ancora izquierdo tensor de la ancora derecho y lo de las dos agujas esta es la primera y de la de seguridad y está la aguja principal vamos entonces a empezar con el ancora izquierdo antes de continuar con este vídeo acaba en la descripción te dejo el link para que te suscribas al canal a ti en notificaciones y también te dejo el link para que me sigas en instagram que te estoy subiendo tips de costura mucho contenido que te puede servir empezamos de la parte superior primer guía y lo bajamos segundo guía y lo bajamos tercer guía y lo nuevamente guía y lo damos la vuelta discos de tensión y nuevamente este guía y lo bajamos y ahí lo guía y lo baja nuevamente un guía y lo guía y lo aquí podemos ver en esta parte lo cual trae dos agujeritos en este caso el de afuera es para el de ancor izquierdo y el de adentro para el ancor derecho nuevamente seguimos guía y lo nuevamente guía y lo y por acá ya pasamos a el ancora la ancora izquierda que se enhebraría de la siguiente manera luego de enhebrar este guía y lo vamos a ver este guía y lo vamos a ver el hilo lo vamos a pasar desde este punto hacia nosotros o sea hacia acá pasa por el agujero sube y nuevamente ya al agujero del ancor así quedaría enhebrado el ancor a izquierdo o ancor a inferior continuamos con el azul que es el ancor a superior nuevamente arriba y ahí lo guía y lo guía y lo guía y lo luego a los discos de tensión nuevamente un guía y ahí lo bajamos guía y ahí lo sale por el guía y lo acá vemos este guía y lo nuevamente acá parte de arriba y ahí lo y aquí va enhebrado en el agujero de la derecha nuevamente guía y lo nuevamente y vamos a encontrar adentro otro guía y lo y ya pasamos al agujero del ancor superior superior y nuevamente al agujero y así quedarían listos los dos hilos de los dos ancoras seguimos con el hilo de la aguja principal nuevamente arriba y ahí lo guía y ahí lo guía y lo guía y lo discos de tensión sale acá que debe tener un guía y lo en este caso no lo tienen bueno seguimos aquí pasamos esta parte que es la de los guía y los nuevamente un guía y lo la aguja principal filete principal costura principal siempre va por acá guía y ahí lo luego sigue apalanca tira hilos nuevamente un guía y lo acá lo pasamos al frente guía y los baja va incrustado por este agujerito guía y los y ya pasa directamente a la aguja desde nosotros hacia allá va enhebrada seguimos con la aguja de seguridad punta de seguridad nuevamente arriba y ahí lo y ahí lo y ahí lo del tensor pasamos por los discos nuevamente baja y va incrustado por el otro agujerito de este guía y ya está la punta de seguridad va por agujerito que tiene la palanca tira hilos en la parte de abajo siempre la seguridad siempre va en esta parte y la principal siempre va en esta parte a la por la palanca tira hilos luego de esta parte nuevamente y ahí los nuevamente el agujero guía hilos y ya directamente a la aguja que siempre va a estar más adelante que la aguja principal y se enhebra igual desde nosotros hacia el frente ahora seguimos con el del ancora de punta de seguridad y ahí lo arriba nuevamente abajo y aquí va directamente a por detrás de la máquina guía hilo guía hilo guía hilo luego nos lleva por este tubito que va a salir acá al frente va a salir a esta parte como ver luego sigue y va a venir y vamos a tirar el hilo por debajo de estos discos de tensión luego pasa a este guía hilos luego de este pasaría acá en este caso la tienen así porque les trabaja bien si trabaja bien no hay ningún problema pero de acá pasa acá nuevamente acá este guía hilo nuevamente guía hilos y ya acá viene directamente a la ancora y se enhebra de allá hacia nosotros pasa por el agujero y ya acá directamente a la punta de la ancora y así amigos quedaría enhebrada correctamente paso a paso la de los cinco hilos recordemos que se aplica para todas las máquinas cinco hilos todas las chinas bueno amigos es todo recuerda si te gusta de apoyarnos con un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y